Así se vivió el Festival Puebla y sus Cervezas, donde 20 productores presentaron lo hecho en territorio poblano. Cervezas con sabor a caramelo y café, a cítricos, a miel, a frutos o aquellas de sabor amargo o suave. Hacemos cuatro cervezas bajo estiles alemanes, nuestro nuestro cervecero es alemán. Tenemos la Gelas, que es una cerveza muy fresca, muy refrescante, con 4.3 grados de alcohol. Una cerveza más con el perfil afrutado. Tenemos la Pils, que es una cerveza con 5.1 grados de alcohol. Es una cerveza donde predomina más la miel al principio y detrás viene un toquecito más cítrico. Hacemos estilos poco elaborados en México. Somos como esa diferencia en cuanto a otras cervecerías. Sí tenemos, por ejemplo, una Stout, que le ponemos canela y piloncillo. Tenemos una cerveza clarita, tipo belga, de 8 grados de alcohol. Muy refrescante para tiempos de calor. Y ahorita el nuevo estilo, que es la Scotch, de 9 grados. Este fin de semana, las familias poblanas acudieron a la zona de las ánimas para disfrutar de esta variedad de productos y estilos provenientes de la región de Atlixco, Cholula, Tehuacán y Puebla. El sabor, la consistencia es muy especial. Porque estamos acostumbrados a lo mejor a algo que no cambia. Y el tener, por ejemplo, la mía tiene un sabor a café y canela, que lo hace muy especial, y el café y la canela es algo muy mexicano. Bueno, hasta ahorita he probado esta, que es una cerveza amarga. Entonces, anteriormente ya las había probado y ahorita vengo solamente por esta. Poco a poco, Puebla se ha posicionado como uno de los principales estados productores de cerveza artesanal. Puebla cada vez se posiciona más dentro del mercado de la micro cervecería. Tanto en la cantidad de micro cervecerías, hoy en día hay alrededor de 30 micro cervecerías en Puebla, como también en la cantidad de gente que le da más apertura. Cada vez más bares y restaurantes nos dan la oportunidad de estar con nuestros productos ahí. Este tipo de festivales permite que los productores poblanos den a conocer su trabajo y el talento que hay en Puebla. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!